Por segundo año consecutivo, el coronavirus es una presencia no deseada durante el festejo del Año Nuevo. El condado de Riverside, como muchas partes del país, están experimentando un aumento de transmisión de COVID-19. Nuestro compañero Marco Revuelta se encuentra en vivo al otro lado del estudio con más sobre lo que usted debe saber antes de reunirse con su familia. Buenas tardes, Marco. Mayra, buenas tardes. La realidad es que cada día el número de casos de COVID-19 están aumentando, no solo aquí, pero en todo el país. Y según los expertos, la forma más segura de celebrar el Año Nuevo es en casa. María Concepción Medina de Ortiz recibirá el Año Nuevo desde el sofá de su hogar. Somos pocos, solamente mis hijos, mis nietas y nosotros los papás. Aunque dice que su celebración de noche vieja lucera distinta, no quiere arriesgarse a contraer el coronavirus. Esperamos que esta enfermedad termine, que ya todos estén vacunados para que esto pare. En el condado hoy se reportaron 1,765 nuevos casos de coronavirus. Actualmente no hay ningún tipo de restricción que diga que no te puedes reunir, pero es un poco más de tomar decisiones individuales más conscientes. De ver, bueno, con quién nos vamos a reunir. Quizás solo nos quedamos en casa y entre nosotros mismos celebramos. La portavoz Yaosca Machado dice que tan solo desde ayer a hoy el promedio de casos positivos aumentó de 8% a un 9%. Y agrega que el 95% de los nuevos casos son en personas no vacunadas entre los 18 y 40 años. También que tenemos actualmente 432 hospitalizados, de los cuales 85 están en la unidad de cuidados intensivos. Se recomienda que celebre con sus familiares o amigos vacunados para proteger a los niños menores de 5 años que aún no califican para la vacuna o las personas con un sistema inmunidébil. Entre más barreras nosotros pongamos entre nosotros y los demás, va a ser muy importante. Y sobre todo en esta variante Omicron, puede de todos modos, aunque estemos completamente vacunados y tener el refuerzo, que nos podamos contagiar. Para las familias con miembros vacunados y no vacunados, la forma más segura de prevenir la propagación de las variantes altamente contagiosas es usando mascarillas. Cada persona va a tener justamente que asumir el riesgo de lo que está haciendo. Todos ya sabemos que entre más personas, menos al aire libre y menos vacunas, más problemas podemos llegar a tener. Y si de todas formas su opción es salir, se le aconseja que no baje la guardia. Asegurarnos que estamos yendo a una sola fiesta, teniendo justamente nuestra mascarilla que debe ser quirúrgica N95 o K95. Las de tela prácticamente no están siendo tan eficaces. Y bueno, aparte de las recomendaciones sanitarias contra el COVID-19, recuerde si va a salir y va a tomar, planifique cómo va a llegar a casa. Muchas gracias. Gracias.